Oba oba ye ye, dale morena, de tu cintura, nene, y tu me marea Oba oba ye ye, dale morena, de tu cintura, nene, y tu me marea Cuando ella me mire se va pa' la pista la protagonista Mueve cadera, rompete entera, como se albera Vente a hacerla, vente a hacerla, vente a hacerla buena Vente a hacerla, vente a hacerla, vente a hacerla morena Cuando mueves conmigo tu cintura, oca, oca, yeah Cuando el ritmo te mete en la locura, oca, oca, yeah Si la sangre te arde y no tienes cura, oca, oca, yeah Vamos dale morena, te quiero ver, dale morena, te quiero ver Pa'o, pa' yé yé, dale morena, mante tu cintura, nene, tú me mareas Pa'o, pa' yé yé, dale morena, mante tu cintura, nene, tú me mareas Now, todo el mundo, la mano arriba, destrozando botones Dale con el látigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!